¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, 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 no se puede, no se puede, no se puede fumar acá, no, 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 no va a fumar acá, está prohibido. Bueno, está bien, discúlpeme, no sabía que... Pero, ¿está prohibido cómo va a fumar acá? Y lo prendo y aspiro el cucho, el humo y lo tiro. Pero la segunda acá, se le acabo de pedir, por favor, que no ingresara con ese porrón, no me parece agradable, hermano. Bueno, lo que pasa es que el porrón yo lo tengo que tener acá abajo de la mesa porque usted no tiene un refrigerador acá para que yo lo mantenga fresco. Bueno, pero... Hago el micro y cuando salgo se me tibia. ¿Qué sentido tiene la vida con un porrón tibio en las manos? Bueno, vas a otro lugar si quieres hacer el micro, pero no puedes prender un cigarrillo acá y tomar un porrón. Bueno, bueno, está bien. Vamos a la censura a la orden del día. No, no es censura, no es censura. Esto es como si fuera su casa. Bueno, para el día de hoy traemos una investigación científico-histórica de las cosas de Perón. Para adentrarnos en este tema, vamos a tener que viajar geográfica y temporalmente. ¿A dónde? Hacia el antiguo mundo griego. Seguramente usted y muchos oyentes recordarán que ya hemos visitado el viejo mundo helenístico cuando hablamos de la historia de Perónidas, de Lobos, el primer filosofador. Padre del pensamiento griego y maestro de Tales de Mileto. ¿Por qué es importante esto? Porque el mundo del pensamiento griego es considerado como la piedra basal de la filosofía occidental. Sí, de la democracia también. Ha sido, por supuesto, ha sido enormemente influyente para la lengua, la política, los sistemas educativos, la filosofía, las ciencias y las artes. Por eso es que Bon Suárez siempre interpretó que la grandeza y la gracia de Perón deberían haber estado presentes ahí en el momento en que se producían esas cosas tan magníficas. ¿Por qué creía que la grandeza de Perón, por qué no le da...? ¿Por qué es un investigador peronólogo? ¿Qué quiere que crea en la grandeza de Balbín? ¿Pero por qué no puede ser la consecuencia del pensamiento griego genuino? Porque ya hemos comprobado, no podemos estar todo el tiempo volviendo a aclarar el prólogo, ya hemos comprobado que Perón se ha materializado físicamente en distintos tiempos de la historia. Para nosotros, les peronistes, es un verdadero orgullo saber que el primer pensador que encendió aquella llama que continúa iluminando al mundo hasta nuestros días fue Perónidas. Perónidas, Perónidas, no hay un solo libro. Una representación corpórea del espíritu de Perón, ¿y se da cuenta de lo que estamos diciendo? No sé si se da cuenta de la profundidad de lo que estamos diciendo. Al ser la filosofía griega la madre del pensamiento que le da forma al mundo en que vivimos, y al ser Perónidas quien iniciara ese camino, podemos decir indudablemente que de alguna manera Perón es el padre del mundo actual. ¿Usted se da cuenta? Pero no, Juan Domingo, usted no puede decir que Perón es el padre del mundo actual, del mundo occidental. Ya lo encontró Ponsuárez escrito en las viejas ánforas, de la perdida y la del hombre. Pero no hay otro libro. Perón, Perón, el primer filosofador. Pero no hay otro libro que hable de eso, no hay ningún texto que hable de eso. Yo fui a los libros, a los libros. Pero usted va a los... ¿Visitó la tienda que yo le dije de libros? Esa es la que está atrás del carribar, ¿no fue? Bueno, están en lugares estratégicos. Bueno, le decía que el tiempo de lo que se considera el mundo antiguo griego es muy amplio en cuestión de años, porque va más o menos del 1200 a.C. hasta el 146 a.C., que es la conquista romana de Grecia. Quiero aclarar esta situación temporal, ya que el ser humano de la actualidad tiende a pensar que la normalidad del paso del tiempo es de otra manera, ¿no? Piensa con la lógica del tiempo de Twitter y dice, no, no puede ser. Quizás Platón se hizo famoso porque puso hashtag la cueva y lo retuiteó, arroba Aristóteles. No es así, no es así. La vida no se maneja con los tiempos de Twitter. Eso es algo que el homo Facebook de la actualidad tiene que aprenderlo. Le decía que científicamente está comprobado que el ser humano actual es el primate más pelotudo de los últimos 10.000 años de la historia. ¿Cómo pelotudo? Es así, y se toma ese pedido porque anteriormente no hay datos. Pero yo me arriesgo a esbozar la teoría de que si el hombre de las cavernas fuera como el hombre actual, todavía estaríamos ahí adentro. Porque el tipo de obra, ¿qué hace? Se tira y le manda pantallita, le manda, no quiere ir a tal lado, quiere ir a la panadería, no, a ver si en Instagram está la panadería. Usted dice que seríamos iguales. Seguiríamos ahí adentro, no hubiésemos podido nunca salir porque a nadie se le hubiese ocurrido ir más allá. Yo le digo, no quiero ser catastrófico, pero la extinción de la humanidad no va a venir ni por la guerra nuclear, ni por las pandemias, ni por una invasión extraterrestre. La destrucción de la humanidad va a venir gracias a las redes sociales. Pero y usted, y ahí, disculpe a mí que lo interrumpa. Y el germen peronológico en ese caso, ¿dónde está? Bueno, ahora se lo cuento. Pero en la actual, en la humanidad actual, se perdió. Nunca se pierde el germen peronístico. Lo que pasa es que va mutando. Ah. Dependiendo las fuerzas que operan desde el universo externo, la cuestión peronística va mutando y se va adaptando a los tiempos. Por eso es un animal que sobrevive, el peronista. Porque sabe adaptarse a los tiempos. Dice, ah, Darwin tenía razón. Hay que adaptarse. ¿Me entiende? Bueno, Bon Suárez se obsesionó mucho con las representaciones corpóreas que se pueden haber llegado a manifestar en la antigua Grecia. Específicamente se centró en la investigación de los acontecimientos de la Segunda Guerra Médica. Que no es una paritaria de Amra con el Estado Provincial. Porque uno dice, la Guerra Médica será una paritaria. Bueno, no. Es la guerra que enfrentó al Imperio Persa con las ciudades-estados griegas. ¿Me entiende? Con Esparta, Atenas. Sí, 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 sí. Uno de los hechos más trascendentes de aquel enfrentamiento ocurrió en el año 480 a.C. Fue la famosa batalla de las Termópilas. No, no la tengo, pero cuéntemela. Bueno, el rey espartano Leónidas enfrentó a la gigantesca maquinaria bélica persa junto a 300 compañeros de su guardia personal. Soldados, ¿no compañeros? Soldados. Soldados, no, pero ahí había un espíritu colectivo, ¿me entiende? Porque además de ser soldados, vivían todo el tiempo juntos, ¿me entiende? Es otra cosa, no es un soldado, no es un capitán que manda a los soldados. Porque se decían compañero. Compañero. Se decían compañero. Compañero, se decía. No era así, era en griego lo decían, ¿no? La cuestión es así, es un desfiladero muy angosto. Sí. En donde Leónidas se paró con 300 hombres. Sí. Y enfrentó al ejército persa que contaba aproximadamente con 250.000 hombres. ¡Eeeeh! Y no lo dejó pasar, señor. ¿Cómo no lo va a dejar pasar? Porque era finito y cuando venían a enfrentar, los persas no podían venir de a muchos. ¿Me entiende? Quedaban, por ejemplo, 20 de lado. Entraban 20. Y los persas no podían venir uno arriba del otro. Entonces tenían que venir 20, 20, 20 y los agarraban los hoplitas. Y gastaron los 25.000. Los hoplitas espartanos. ¡Saa! 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 Bueno, logró detener, le decía, el paso del gigantesco ejército de Jerjes. O sea, con 300 le ganaron a... No, no, espere. Hasta... ¿Hasta qué? Que uno de los suyos lo traicionó mostrándole a los persas... Siempre. ...el camino por donde podían rodearlo y atacarlo de atrás. Ahí lo atacaron de atrás y adelante y técnicamente lo hicieron percha. Sí, sí, sí. Me imagino. Bueno, como ya es costumbre, Bon Suárez excavó mucho en Esparta. ¡Otra vez! No, excavó, excavó, excavó con la pala, excavó mucho. En las excavaciones que hizo Don Otto encontró restos, vestigios de lo que fuera aquella histórica batalla en las Termópilas. Encontró los restos de los soldados espartanos y hasta el cráneo del famoso rey Leónidas I de Esparta. Según explica Bon Suárez en su libro La peronización del mundo helenífico antiguo... Aquellos 300 hombres que acompañaban a su líder en el enfrentamiento habían sido miembros de un grupo muy cercano al rey, sus compañeros más cercanos. La mesa chica, se diría hoy. Incluso logró dar con la tumba de quien fuera el ingrato que les mostró el camino a Jerjes para vencer a sus propios conciudadanos. ¡Con Judas! El Fiates era el nombre de esta persona. El Fiates. Fue descripto por Heródoto como un triste burócrata enfrentado con la comisión interna que manejaba la escorta personal de Leónidas. Bueno, luego de la derrota de los soplitas espartanos, el ejército de Jerjes avanza sobre Grecia prácticamente sin ningún tipo de que le puedan hacer frente, digamos. Entonces, hasta que llega Atenas, toma Atenas, saquea, destruye Atenas, los ciudadanos atenienses se habían rajado, porque si viene este no va a dar masa, se habían ido. Pero, le decía que, bueno, es ahí donde ingresa en nuestro relato la figura de Temístocles. Temístocles. Es un experimentado general ateniense que comandaba la flota griega. Era el que estaba a cargo de la flota griega. Este hábil militar elaboró una estratagema para convencer al rey persa que era conveniente atacar a la flota griega en la isla de Salamina. Le dice, mirá, están allá, están en Salamina. Si vos vas ahora. Están en Salamina. No, en Salamina. Están en Salamina. Si vos vas ahora le da masa. Y, bueno, lo que más quería Jerjes en la vida era romperle el tuje a los griegos de una vez a una vez por todas. Y, bueno, la historia ya es conocida. Al entrar a luchar contra la flota griega, entra toda la flota persa que tenían unos barcos de gran porte. Sí. Y también le pasa algo similar que lo que le pasó en las termópilas. Al ser tan estrecho el canal donde tenían que ir a atacar, quedan sin maniobrabilidad. Ajá. Y hábilmente Temístocles empieza a atacar los de los costados y lo hace por bronga. ¿Lo hizo pelota? ¿De serio? Lo hizo pelota. Ahí, bueno, violín en bolsa. Se vuelve. Jerjes se va. Y tenemos, bueno, tenemos la arenga, porque esto lo encontró Michael Saxon Ramírez. ¿Quién es Michael? El ayudante de Otto Bonzuárez. ¿Pero qué? El ayudante. Un día que lo levanta. ¿Y qué encontró? Lo levanta a Otto Bonzuárez de una zanja donde había terminado por una noche... ¿En qué año fue esto? Esto es una investigación del año 67. 67. 67. Bueno, y cuando lo levanta, se da cuenta que Bonzuárez tiene pegado un pedazo de cerámica en la espalda. ¿De cerámica? Claro, porque él había caído una zanja muy fuerte y había como hundido incluso el piso. Estaba del nivel del suelo, estaba unos 30, 40 centímetros más. Entonces hizo succión con ese pedazo de cerámica y cuando lo sacan se dan cuenta que es un pedazo de una vasija en donde figuraba la famosa arenga de Temístocles antes de la batalla de Salamina. Compañeros. Compañero. Decía compañero. Dijo compañero. Compañero decía la... No, no en castellano, porque ellos hablaban en griego. Griego antiguo hablaban, no el de ahora. Es otro. La arenga empezaba con... Compañeros. O algo así. La única verdad es la realidad. Por cada uno que caiga de nosotros caerán cinco de ellos. Cinco por uno no va a quedar ninguno. Y le dice, los mire, le dice, este emperador viene a sacarle todos los derechos que ustedes conquistaron como la democracia. Eso decía. Eso le dijo. La democracia está en peligro. Nunca lo dijo esos imberbes en ningún momento. No, 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 porque los... Tenían mucha barba. Los persas tenían mucha barba. Bien, bien, bien. Incluso él dice, estos gorilas no nos van a sacar lo que nosotros conquistamos. En alusión al cuerpo de inmortales. Ah. Los inmortales eran la guardia personal del rey persa, que tenían unas máscaras. Claro. Y todo un atuendo negro que los hacía parecer una especie de bestias. Y ahí le dice, estos gorilas no nos van a cagar. Y bueno, y tenemos unas fotos, si usted quiere. ¿Cómo fotos? No son fotos. En realidad, esto está hecho con el programa Pocho, que es el programa operativo de construcción histórica de objetos. Esto se trabaja con el superordenador Evita. Sí. Y bueno, logramos, a través de los cráneos que fue hallando Bon Suárez, logramos la reconstrucción holográfica del verdadero rostro de Leónidas. Del rey Leónidas, el rey de Esparta, que participó en la batalla de las Termópilas. El que escribió en Arenga. No, ese es Temístocles, que viene después. Este es Leónidas, de Esparta. Temístocles es de Atenas. Eran las dos ciudades más importantes de Grecia. Ah, bien, sí, 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 es Atenas. Este era un hombre que daba la vida por sus compañeros. No sé si tenemos la foto número uno, el rey Leónidas de Esparta. ¿El rey Leónidas? Ese es Saúl Ubaldín. ¿Vio qué parecido? Yo pensé lo mismo. No, 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 no. Yo pensé lo mismo. Pero no puede decir que no es un hombre que ha luchado por sus compañeros. Pero ese debería ser... Este es Leónidas, el que con los 300 delegados de la UOCRA de Esparta, combatió a Jerje. Porque la UOCRA era muy fuerte. Ah, pero... En la Grecia antigua. La UOCRA. Era muy fuerte. Ovió la cantidad de monumentos que hay. La UOCRA, el gremio. El gremio de la construcción. Pero existía la UOCRA. Por supuesto que existía. ¿Cómo hacían para construir todo eso? Pero había un gremio. Monumentos. Había un gremio. Bueno, y tenemos también en la foto número dos una reconstrucción a partir también del hallazgo del cráneo del Fiates. El burócaro traidor que entregó a sus compañeros al enemigo. ¿Quién? Este es el traidor que entregó a sus compañeros al enemigo. Este es el traidor que entregó a sus compañeros al enemigo. No me va a negar que ese no entregó a los compañeros al enemigo. Eso no me lo va a poder negar. Este es el hombre... Después lo mataron, ¿eh? ¿Lo mataron? Lo mataron, y sí, porque le tenían una bronca bárbara. Este es el que le dijo que iba por atrás. Claro, este le dijo... Jerje, mirá, si vos vas de frente... Pero si vas por acá atrás, por donde pasamos las cabras... Sí, sí, cuando lo agarraron por atrás y por delante. Lo agarraron por atrás. Bueno, y usted sabe que si se agarraron por atrás y por delante. Sí, 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 no. Bueno, y tenemos... Lo de la isla me interesa. Lo de Salamina. Tenemos el verdadero rostro de Temisclotocles, perdón, héroe de la batalla de Salamina. Esta persona... Este sí fue el que adengó. Este se quiso la guerra y que derrotó a Invencible hasta ese momento. Sí, por el costado. Lo agarró por el costado. Por los costados, por los costados, con los carrileros. Sí. Le arma una línea de cuatro. Cuando viene el tipo, lo ataca por los carriles. Como Eduardo. ¡Pic! Y a otra cosa. Bueno, muy bien. Le decía... Ahí tenemos, Temisclotocles. Esta persona... Miren lo que le voy a decir. Ese esperó. Es muy parecido. Me encanta que usted lo quise a reconocer. Esta persona salvó al mundo griego de la conquista. Y escuchen lo que le voy a decir. Y por ende, a toda la civilización occidental posterior. Porque si no fuera por Temisclotocles, los persas tomaban Grecia y olvídese de los filósofos griegos, olvídese de la democracia, olvídese... Bueno, a lo mejor hubiese sido un mundo mejor, pero no importa. El mundo que conocemos no hubiera existido si no fuera por este hombre. Pero es... Y tenemos la última reconstrucción que en esto viajó hasta Persepolis... Todos los próceres, todos los héroes, todos los tipos que se destacaron, todos terminan con la cara de Perón. Bueno, escúcheme. No, no, no. Todos terminan con la cara de Perón. Yo le voy a decir. Esta última foto que vamos a compartir puso en riesgo su vida Otto Bonzuárez para conseguir el cráneo de Jerjes. Porque se tuvo que ir hasta Irán. Hasta Irán. Hasta Irán para ir al lugar donde estaba Persepolis, la capital. Y encontró y reconstruyó a través del sistema Pocho la verdadera cara del rey Jerjes. Primero, de Persepolis. Ahí está Jerjes. Le daba mucho al puchito, por eso le hacen eso porque fumaban cosas que traían de China. Es un fotometaje de Lirita Carrió. Usted no puede decir que esa es la cara de rey Jerjes. No, yo lo que le digo de esta persona es que es una persona que jamás pudo superar la inmensa envidia que le genera el éxito de sus adversarios. ¿No va a coincidir? Sí, pero... Bueno, entonces estamos de acuerdo. Eso es lo bueno. Saldemos la grieta. Pero me pone la cara... A ver, esa es Lirita Carrió... El mal se viste con caras parecidas a lo largo de la historia. Me sorprende... Es muy parecido. No, pero es más delgada. ¿Y el humo por qué así? Porque le daban un pucho que traían de China. No sé... No hay registro de eso. Porque incluso a un escriba le dicen en un momento anota esto, pero el vago se fuma uno y después dice, ¿qué tenía que hacer? Y se olvidó. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes. Lo espero el viernes que viene. Donde le voy a traer más historias de este tipo para, bueno, abrirle los ojos a la gente y mostrar el verdadero legado de Perón. Pero usted tiene que todo es medio... que resulta medio manipulado. ¿Usted entiende eso, digamos, que si usted... entiende lo que... ¿o no? Hasta la semana que viene. Bueno, gracias.